Buenos días amigos y amigas, ¿cómo están? Mi nombre es Marlene y les doy la más cordial bienvenida a mi canal. Mis queridos amigos y amigas son las 7 y 22 de la mañana, o 7 y 12, algo de eso. No estoy muy segura. No había hecho, no había grabado ningún video hasta ahora, porque hoy vamos a ir a desayunar a Dennis. Ayer les decía que quería ir a Wendy's, no me equivoqué. Vamos a ir a desayunar a Dennis. Mi madre se está preparando. Alejandrita también va a ir con nosotros. Y bueno, se está levantando y preparando. Yo me levanté bien temprano, porque ya saben que yo me pongo a hacer todas las cosas a mis mascotas. Y entonces nada, pues dije, déjenme, déjenme sentarme aquí. Y entonces, pues, ay, déjenme ver cómo me pongo para que no dé mucho el sol. Bueno, así. Y dije, déjenme hacer ahora el videíto, porque la otra cosa es que no sé si va a estar muy lleno Dennis. Porque déjenme que les diga que es un lugar que a la gente le encanta desayunar ahí. Sobre todo, van bastantes personas, llevan a niños también, en fin. Y nada, pues, hoy decidimos ir a Denny a desayunar. Ayer se los comenté. Lo que pasa que yo, en vez de decir Denny, pues decía, decía Wendy. Porque me equivoqué. Y nada, aquí estoy, ya me duché. Bueno, yo siempre les he comentado que yo, pero déjenme bajar así esto, que yo después que desayuno y preparo todo, pues, me ducho. Pero bueno, hoy lo hice antes. Me levanté, me duché, me lavé la cabeza. Bueno, realmente ayer me la había lavado. Lo que hice fue que me la mojé nuevamente, pero me doy como un enjuague con suavizador. Y me eché el producto. Oigan a los pájaros. Y me eché un producto para que se me rizara el pelo. Estoy vestida bien cómoda. Me quería poner mi otra cadena, pero se me olvidó. Estoy usando esta camisa que es de lino, que me encanta. Miren, déjenme ponerme para acá para que me vean. Déjenme ver si así. Miren, estoy usando este Levi, que lo tengo hace mucho tiempo. Es elastizado. Me puse estos tenis Nike. Ven, decidí usar esta carterita de la marca Tommy. Y nada, estoy vestida así bien cómoda. Me puse mis gangarrias. Me encantan estos dijes. Miren qué lindos están. Estos dijes son de la tienda de Michael. Que es una tienda que... Esa tienda vende muchas cosas para hacer manualidades, decoraciones. Mis bellezas tiene esa tienda. Entonces, bueno, me puse esta pulserita mía. Me dejé mi Apple Watch. ¿Ven? Mis sortijitas de oro. Llevo bastante tiempo usando esta sortija. Estoy que ni me la quito para dormir. Dicen que esta piedra, pues, es muy buena para la salud, para la tranquilidad. Y bueno, la estoy usando. Creo que no me la quito desde que vine de República Dominicana. Nada, amigos y amigas. Hoy, no sé, tengo algún plan. Tengo algunos planes. Les dije que quería salir con mi madre a almorzar. Y que queríamos ir a las tiendas. Y eso a lo mejor es lo que hagas. Pero, por ejemplo, cuando... Cuando regresemos de desayunar, vamos... Cuando terminamos de desayunar, vamos a regresar para la casa. Porque mi madre y mi esposo siempre se toman un cafecito. Y yo también un cafecito expresso. Y bueno, y a lo mejor mi madre y yo después, pues, vayamos a TJ Maxx. Tengo que comprarle la comida a mis mascotas. Que mi gato come cantidad. Es increíble como Naru come. Mi hija me dice, mamá, tienes que ponerle la comidita. Y ya cuando él se la come, retirarle el plato. Es verdad, pero yo le dejo la comidita dura, la seca. Yo se la dejo ahí para que él se la vaya comiendo cuando él quiere. Y déjenme que le diga que se lo come todo. Yo le echo a él en la mañana. Yo cojo una latica y se la divido. Le echo en la mañana. Le pongo otro poquito a mediodía. Y después le pongo en la noche. Yo le doy desayuno, almuerzo y comida. A las dos mascotas mías. A mi perrita Alexa y a mi gatito Naru. Mi gatito se llama Naru porque mi hija... Y mi hijo veía una serie que se llama Naruto. O que ven, porque esa serie les encanta. Y entonces decidieron ponerle al gatito Naruto. Pero le decimos Naru. Porque no le voy a llamar por el nombre tan largo. Naruto, ven, Naruto. No, yo le digo Naru. Y bueno, Alexa. No sé, mi hija le gustó ese nombre también. Y le pusimos Alexa. No sé por qué. Que a mí me regalaron en unas navidades. En una navidad me regalaron un... El aparato ese que uno le dice Alexa. Enciende la luz. Pongamos por música. En fin. Y se llama igual. Entonces le tuvimos que cambiar el nombre. Porque viene dos... Creo que trae dos posibilidades de nombre. Uno era Alexa y el otro se lo pusimos. Le pusimos el otro. Y nada. Y bueno, hoy mi hija va a ir a un parque con el niño. Me dijo que si quería ir. Ella tenía pensado comprar el desayuno. Y ir a hacer un picnic al parque con el niño. Y pasarse ahí un frato bastante grande. Hasta que el niño estuviera inquieto. Ya saben. Y después no sé si iban a almorzar en algún lugar. Y nada. Eso es lo que es. Piensa hacer. No me va a traer al niño que yo sepa. No me dijo nada que iba a pasar por aquí. Por eso es que quizás cuando regrese de desayunar. Me vaya con mi madre. A la tienda y de ahí vayamos a almorzar. Y quizás vaya el sushi. Miren que me gusta el sushi. Ay Dios mío. Me encanta. Me súper encanta. A lo mejor voy al sushi. Fíjense. A lo mejor lo que hago es que cuando vire. Le digo a mi hijo y a mi niña. Que me dejen en el sushi. Porque ellos siempre los sábados salen a almorzar tarde. Vamos a decir un almuerzo comida. Porque salen a las cuatro y media, a las cinco a comer. Y bueno. Hoy sí. Hoy quería limpiar. Quería hacer muchísimas cosas. Pero creo que no voy a hacer nada. Porque le voy a dedicar el día a mi madre para sacarla a pasear. Porque la semana pasada, no recuerdo. Sí, la semana pasada salimos. Pero no fuimos. Creo que no fuimos a ti y en la. No estoy segura, no me acuerdo. Ahí es que tengo tantas cosas en la cabeza. Amigos. Yo les voy a decir algo. La memoria es algo que aquí uno como que la va perdiendo. Yo recuerdo que en mi país uno recordaba millones de números telefónicos. Uno tenía la libretica y anotaba, la dejaba en la casa. La libretica de teléfono nosotros la teníamos al lado del teléfono. Y ahí anotábamos todos los números de teléfono. Todos los números. Cha, 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 cha. A veces mi madre me decía, hija, llama a tu tía, hazme el favor. Yo me acordaba de su teléfono. Es que aún recuerdo el teléfono de mi abuela, que en paz descanse. Y creo que el de mi tía también. Era increíble. Aquí uno no, uno casi no escribe. Pues los teléfonos los tiene grabados en el celular. Y cuando uno va a llamar a alguien, pues hace así. Busca el nombre y ya lo llama automáticamente. O sea que uno no hace ejercicios, vamos a decir mentales. Ejercicios que le llevan a uno a que la memoria, ¿cómo decirles? A mantener una buena memoria, diría yo. Yo a lo mejor estoy hablando mal, pero no sé, uno tiene que hacer. A veces yo, yo a veces me siento. Y lo digo porque yo me fijo que la enfermera, cuando viene a ver a mi madre, ella le dice, le pregunta el nombre, su fecha de nacimiento. Le pregunta el nombre del presidente de Estados Unidos. Muchas veces me pregunta qué fue lo que almorzó ayer, hoy y así. Porque eso hace que mi mamá tenga la memoria fresca, aunque ella tiene la memoria. Tiene algunas cosas que se le olvidan como a mí. La verdad es esa. Pero aquí uno. Y pueden creer, no recuerdo si fui a DJ Max. Creo que sí que fui, pero no estoy muy segura. El día está muy agradable. Está bastante fresco. Para nada hay calor y no creo que vaya a ser calor. La temperatura está a 60 y algo. Y creo que después se mantendrá en 70 y algo. Así que va a estar bastante agradable. Ya son las 7 y 33 de la mañana. A las 8 vamos a salir a desayunar. Mi esposo y yo somos bastante madrugadores. Él muchas veces se despierta y se pone a ver la televisión en el cuarto. Y no se levanta, pero se despierta. Otras veces no, otras veces se duerme. Por ejemplo, se despierta en la madrugada y le cuesta trabajo a veces dormirse. Y después, pues duerme un poquito más, a veces hasta las 8 y ya, 8 y media. Pero realmente nosotros siempre hemos ido de levantarnos temprano. Y nada, miren cómo está el día. Está azul el cielo. Todavía para allá está nublado. Para allá está un poco nublado. Recogimos todos los cojines porque llovió bastante. Y vamos a... Hoy creo que va a llover también. Ahora después los voy a... A poner... Y entonces este jueguito que ven ahí, ese jueguito, lo puse para acá adentro. Pero está así amontonado. No se ve bien, pero ahora yo después cuando ya va me ponga los cojines ya lo arreglo. Porque en la parte de allá se me estaba mojando y no nos ha llegado todavía las sombrillas que compramos para ponerlo en esa parte. Y vamos también en esa parte. Ahí pegado a la escalera vamos a poner el grill, la plancha y este mueble que tenemos donde es como un lugar para servir. Vamos a hacer esos cambios, pero necesitamos poner algo ahí para que nada de eso se moje. Estos muebles se me estaban mojando aunque son plásticos, pero bueno, no quiero que se me echen a perder. Y bueno, amigos y amigas, les he dado una pequeñita charla mañanera. Déjenme que les diga que... Hace rato no les hago el video de que llevo en mi bolsa. Pero miren, tengo aquí... Miren, decidí llevar esta canterita. Y lo único que hice fue un cambio de monedero. Lo guardé aquí, ¿ven? ¿Qué más? Tengo aquí... Servilletita. Y este brillo labial. No tengo más nada. Eso es todo lo que llevo, miren. Me encanta esta carterita. Es de la tienda de segunda mano. La compré supra económica y nueva. Estas telas así, como impermeables, me encantan. Ay, miren, se me ha manchado ahí. Eso fue la crema. Estas telas así, impermeables, me encantan. Esto no tiene muerte. Tengo que las uñas... Ay, mi querida... Mire, me he recordado de algo que les voy a mostrar. Déjenme mostrarles... Déjenme mostrarles un momentito. Les voy a mostrar el producto que yo uso. en ocasiones, porque yo realmente, una muchacha, me ha preguntado que qué es lo que yo uso para que me crezcan las uñas. Y yo le expliqué, mi querida amiga, le cuento que yo no uso nada en las uñas. Nada. Bueno, el único producto que en ocasiones uso es este que ven aquí. Miren. Ese producto que ve ahí. ¿Ven? Que lo compré en la tienda de Burlington. Y miren, nuevo. ¿Ven? Está nuevo. Les voy a decir algo más importante para mantener las uñas que nos crezcan. Ay, me disculpan que apagué la luz. Pero bueno. Ahí está mi niña. Se las voy a mostrar a mí. Ahí está mi niña. Que ya nos vamos a ir a desayunar. Y mi madre se está preparando. ¿Tú la sentiste, sí? Y ahorita mi madre baja. Que nos vamos a desayunar. Voy a hablar un ratico con usted y después. Y después es que voy a... Para ver si les enseño a mi madre. Bueno, les decía. Que yo me voy a quedar aquí, fíjense. Me voy a quedar aquí. Les decía que yo... Ahí está mi perrita, miren. Les decía que yo no uso realmente ningún producto para las uñas. Ese que les mostré lo uso una vez. Cada... ¿Verdad? Ahora, lo más importante es usar guantes. ¿Verdad? Olvídense, amigos. Nosotros los guantes, miren, ahí los tengo. No puedo dejar de usarlos. Los guantes. Los guantes, lo más importante. Usar guantes. Ahí están. Usted no debe de hacer nada en la casa. Claro está, nada que... Por ejemplo, si usted va a usar productos para quitar el polvo. Va a limpiar el polvo porque, por ejemplo, venden muchos productos. Me iba a quedar ahí adentro, pero no decidí venir mejor para acá que tengo más claridad. Por ejemplo, usted va a limpiar el polvo. Y aquí venden unos sprays para uno echarlo y quitar el polvo. Y ese spray es muy bueno porque hace que el polvo pues no se pegue en los muebles y dure más la limpieza. Bueno, si usted va a usar cualquier, cualquier producto químico para limpiar, cualquier producto químico para limpiar, mi querida amiga, usted debe de usar guantes. Olvídese, guantes. Lo más importante, tiene que usar guantes. Los guantes, lo único que va a hacer que sus uñas se mantengan. Miren mis uñas, miren. Esta que tengo aquí, esta uña me nace con problemas, no sé por qué. Es como una raya que tengo ahí. Tengo que, yo me la he limado aquí. Y así todo, miren, me crecen, pero miren mis uñas. Amigos y amigas, y yo trajino lo que ustedes no tienen idea. No tienen idea lo que yo trajino en esta casa. Lo que yo limpio, lo que yo friego. Ustedes no se imaginan. Y mírenme las uñas. Claro, yo no me pongo ni gel, ni me pongo uñas postizas, o sea, ni me las limo para pegarme uñas, ¿no? Estas son mis uñas naturales. Ahora, uso guantes para todo. Cada vez que yo voy a limpiar, voy a fregar cualquier cosita. Yo uso guantes porque los productos son buenos, pero son muy agresivos y nos parten, nos ponen las uñas débiles, nos parten las uñas. Amigas, eso es todo lo que yo uso en mis uñas, nada más. Y ya ahora, miren, me las voy a rebajar, me las limo bien, porque tan largas no me gustan, porque como cuido a mi nieto, pues tengo miedo que lo vaya a arañar. Ahora ya yo me las voy a limar bien, hoy seguramente lo hago y ya. Y nada, amigos y amigas, ya en un ratito son las 7 y 41, ya va a bajar mi madre. Se las quería mostrar, les quería mostrar a mi madre para que la vieran, pero bueno, se demora. Quizás después se las muestre, quizás después se las muestre. Si nos vamos a pasear, pues después yo se las muestre a ustedes. Y bueno, amigos y amigas, ya vieron la ropa que estaba usando. Hablé un ratico con ustedes, es una pena que no me esté tomando el café para darle los buenos días a todos. Y nada, amigos, voy a dejar el videíto hasta aquí. Les deseo un sábado hermoso, lleno de muchas cosas buenas. Salud, que es lo más importante. Y nos estaremos viendo en un próximo video. Adiós. Adiós. ¡Gracias!